El excarcelado Edwin Altamirano denuncia que le fue negada la atención médica a su hijo de 15 meses de nacido en el Hospital Alemán Nicaragüense, por lo que se vio obligado a pedir ayuda económica para poderlo llevar a una clínica privada. Ya la segunda vez que el niño se me ha grabado, yo fui al Hospital Alemán Nicaragüense y me rechazaron la atención médica con el simple hecho de que soy excarcelado, soy un proceso político que piensa diferente a las acciones del gobierno y sin embargo eso me ha dolido, porque no solamente eso, aparte está bien delicado el niño. Gracias a Dios, personas con gran corazón, el día de la madrugada se movieron y ya está recibiendo atención médica el niño. Pero está delicado, está delicado. No es, como decíamos muchos nicaragüenses, estar en un hospital que lo puedan atender con médicos, especialistas, continuamente. Tengo que tener a mi hijo clandestinamente y así estamos mucho descarcelados en Nicaragua. Altamirano refiere que debido a que no tiene acceso a un empleo estable se le dificultaba pagar un centro médico. La vida de descarcelado es una vida bien dura, aparte de todas las amenazas que nosotros recibimos a diario, en mi mente de mi persona, cada día recibo amenazas de muerte, mensajes en mi cuenta de Twitter, en Facebook, en mi número telefónico. He cambiado dos veces mi número, porque me llaman amenazándome, que solo muerte me recetan. Aparte de la situación de que, como pueden ver, hasta qué punto hemos llegado nosotros, los descarcelados, de salir a vender clandestinamente a las calles, lo que es el trabajo artesanía que nosotros hacemos. Como son estos, como pueden ver, son pulseras, que para el gobierno es una ofensa. Para nosotros es un orgullo venderlo, y eso no es motivo para que tomen represalias contra nosotros. Noticias 12, Anduriña Ortiz.